¡Bravo! ¡Gracias! 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 La barretta se estrella el cuento hica... ...entro un jade, y le pasó eso... ...o el jade de 태brino... Cuando... Frais, cuando pierde vuelta, пятina... ¿Qué pasa? ...jate... ... seit elecaciones... No, no, si no, puede ser eso o puede ser una cosa, pero ya se ha ido como un remite, ¿eh? Es que la verdad que podría ser eso, pero ahora lo sacas, montas todo, miras y engancha, y luego engancha cuando quiere y cuando no, 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 yo...